¡Muy buenas a todos amigos y amigas! ¿Cómo están de hoy? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en el comienzo de una novela natural, hoy nos encontramos en el Contra 1 de la NES, un grandioso juego muy divertido, un shoot'em up de despejamiento lateral. Es un juego super frenético, super conocido, por supuesto de una grandiosa saga como la NES Contra. Realmente siempre me ha encantado esta saga y bueno, tenía ganas de traer varios juegos al canal y bueno, vamos a ver qué tal nos va hoy en Contra 1. Con estos dos grandes amigos. Comenzando por justo la zona 1, la jungla. Bueno, mi intención es hacer este juego sin morir, que coincide justamente con hacerlo sin daño, porque bueno, morir y no subir daño es lo mismo en este juego. Ya saben, una bala, una muerte. Esto es así. Esta es una de mis sagas preferidas, así que quiero hacerlo de esta manera. Bueno, debería avanzar un poco porque me voy a salir por todos lados esto. Peñal, no es que esta arma no me deja. No me vuelve a aparecer el cañón. Cobarde. Es un acto cobarde de su parte. Por cierto, este es el arma de espera, la S. Este cobre S se confunde con shotgun, pero es espera, la dispersión. Que bueno, para mí es una de las armas poderosas al juego, realmente. Normalmente la más usada. Pero a mí me gusta esta, el flame. Es como láser, realmente. Me gusta por la forma que pega, que a veces es rara. Esta es la ensayada, a mí me refiero. Pero no es el arma que voy a usar hoy. Hoy quiero usar un arma que no suelo usar nunca. Nada más que una vez que aparezca lo voy a agarrar y no me voy a soltar. Pero todavía aparece. Y aparece aquí. Si me equivoco. Aquí está. Voy a usar el L, el Lázaro, que para mí será lo más complicado de usar del juego, pero quiero usarla porque nunca lo uso, básicamente. Así que voy a pasar de toda la partida con el láser. Que sonaba muy fuerte, por cierto. Creo que sonaba más fuerte en cuanto a golpe, contacto. No sirve que sea la más útil. Ojo, al contrario, es la más inútil, pero... Cobran de dos golpes así y bajamos las torretas. No es que sea mala. De hecho, bastante buena si la aprendes a usar. Yo no he sido mucho de usarla, pero en esta partida quiero usarla completa. Cobran de pocos tiros, pero precisos. Nos ponemos todo. Es muy, muy potente. Lo que no tiene así de munición, la tiene de potencia en un solo disparo. Y bueno, pasamos ahora a movernos hacia delante en lugar de ir hacia los lados. Ah, me atreví un poquito. Bueno, esta arma es muy poderosa para romper cositas. Pero para matar enemigos, esa es la debilidad. Para matar muchos enemigos no es muy buena. Como excepto la S, destrozas. No voy a hacer romper todas las torretas realmente. Con romperle el... Con romper el círculo este... Alcanza. No puedo creer que haya fallado el disparo. Me están llenando balazos. Por suerte pega fuerte el láser. Eso sí, yo le monté el de arriba, pero bueno, salió mal. Por cierto, acá es recomendable romper las torretas antes de romper el del medio. Bueno, para romper cositas esto es espectacular. Esto es dificilísimo que me pegue a él, ¿eh? A mí me puede pegar, por ejemplo. Es muy dificilísimo que yo le pegue a él. Cobran... Dios, estoy tardando un año y medio. Ahí está. Pero no fue muy complicado. A ver, el láser tiene su forma de usar. Es difícil a veces, pero está bueno, está bueno. Bueno, vamos a ver qué tal hacemos en este nivel 3-0 las cataratas. La verdad que el control tiene muy buen... diseño de nivel, o sea... Tiene muy buena variedad. Empezamos primero en un nivel que es izquierda hacia derecha. Luego estamos, entiéndonos una base, entrándonos dentro de la pantalla. Luego, de pronto, estamos subiendo a la montaña. Como que todo muy variado al estilo. Acaba de venir a su vez está muy bien diseñado. Bueno, quería apuntar aquello, pero no pasa nada. No, no, no. Era una R. Me acuerdo que era una R, la de la derecha. Probablemente los enemigos más molestos para mí son estos. Enemigos básicos. Porque son los que aparecen todo el tiempo a molestar. Son los impredecibles. O sea... Yo me acuerdo dónde están cada uno de los enemigos. Pero ellos no. Yo nunca voy a saber dónde están porque son aleatorios. Aleatorios. Como que son siempre el... Lo que cambia en cada partida. Perfecto. Ponemos todas las torretas. Esta zona está llena de torretas. Subir rápido te pegan de... Pero de todos lados. Me curro las espaldas, por supuesto. Me decía que iba a saltar al río mío. Por eso me tiré para atrás. Creo que sabía qué van a hacer estos, malditos. A ver si está hispana también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay un blanco tirador. Hay unos cuantos por el juego, pero bueno, no son tan comunes los blancos. Siempre son... Como poquitos. Busquese acá. ¡Pescado! ¡Wow! 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 A ver, aquí hay un punto en el medio que si te pones te puedes pegar sin... Sin que te pegue. Igual no me voy a arriesgar ahora mismo. Porque no me acuerdo bien como era. Pero si te pones... Hay una parte que si te pones quieto, disparando hacia arriba, le pegas sin que te pegue. No me acuerdo exactamente y no me quiero confiar ahora mismo porque no quiero perder. Es muy fácil matarlo... Tampoco lo voy a hacer así. Pero hay una forma ahí de que te pasaran rozando los proyectiles y bueno. Bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos en este nivel. Es mucho más complicado que antes en la segunda base. Por supuesto que es más difícil. La otra era mucho más sencillo. Bueno, tampoco tanto, pero sí era más difícil. Era la primera. Las primeras siempre son sencillos en los juegos. Me encanta chocarme con un láser. Es un querer igual. Perdón... Ajá. .. parando siempre al mismo lugar y no me pega a mí. La torreta me refiero, está ahí parando al medio y no me pego a meter a mí. Perfecto, me encantan los cosas que están abajo porque es más fácil de pegar a ese. Ahora este rojito me da tiempo porque ese me dispara y solamente me da un arma cuando lo matemos. Lo cual es muy bien, pero bueno, no adquiero a mí. Perfecto, sencillito, sencillito. Ahora viene creo el último, ¿verdad? No, ya no. Ahora viene uno difícil. Así me cuesta calcular el punto. Me cuesta mucho. Uff, creo que me entomó eso. Perfecto, es un disparo cubierto y un disparo cubierto. La verdad es que es mucho más fácil romper el medio que romper toda la torreta de alrededor porque con este arma estamos muy bien, parece. que no se puede hacer. Por cierto, estos disparan así que estoy ahí. Bueno, con esto no hay problema porque se tiran de cabeza, así que como que podemos pasar de ellos. Para lo que viene el Ape Bicin, los jefes. Pégale. Me cuesta mucho pegarle a estos. Pégale. A ver, le pego un poquito. Son loquísimos esos láser. Esos. La verdad que creo que dos disparos los maté, ¿no? Dos, tres disparos bien puestos. Perfecto. Muy poco disparo necesita para matarlo con esta arma. Hay que ser precisos. Pero lo dije muchas veces, precisos es certero. Pero es cierto, con esta arma es preciso y es muy bueno, muy bueno. Este nivel siempre medio, bueno, me da mis problemas de pequeña. Es que esta parte toda llena de bombas tirando acá al rato. Esto que está lleno de enemigos que te pegan por la sorpresa. Es como bien molesto. Está lleno de enemigos que te disparan así y apenas tienes la oportunidad. Y esto disparan acá al rato, ¿verdad? Se vienen corriendo así y disparan cuando menos te lo esperas. Ya la vemos así. Vamos a esta arma que le pega todo. Traspasa todo. Vamos a ser ahí. Perfecto. Bien, bien, bien. Ahora esta parte puede ser complicada. No hay que ser tan rápido porque si no te pega el disparo de este. Dios. Vamos a mi. Perfecto. Y bueno, acá tenemos que tener cuidado de mí. Acá nos ponemos bien atrás, luego nos damos vuelta y disparamos. Si lo hacemos bien, no nos pega. Uff, gastamos justo eso. Este arma no es el mejor para romper esos autos. Bueno, cuando están cerca por ahí sí, te das así y lo matas, pero... Basta, disparalo vos. Dispara y te vas. Cobarde. Viene atrás, viene atrás, viene atrás y disparamos. Si te para mal, te mata. Pero si disparas bien así, no llega a dispararte. Bien, justito. Usé el botón de turbo al último momento para pegarle así. Uff. Pero mal que vengo muy concentrado, sino como disparo en la cara. Qué maldito que son. Correte. Bien. Por atrás. Por delante. Estas torretas son de la bombolista porque te hace quedarte en medio de las granadas estas. Y no es nada bonito. Claro que estar entre granadas no es nada bonito. Bueno, ya nos hace paso. Y parece por acá más o menos. Vamos a matar las naves, voy a preocuparme un poco de la defensa y luego del ataque. No, no, no. Por acá no. Se ve que parece muy arriba. Luego abajo. Luego en medio, luego abajo. Pero nunca haces izquierda, derecha. Así que bueno, casi la arruino. Bien. Zona. Energía. Bueno, esta zona es bien complicada, aunque tiene muy buena música. Hay que reconocerla. Acá está lleno de torretas. Por todos lados. Dios. Ese casi me la complica. Nosotros tenemos un fuego loco. Tenemos que activar para pasar. Porque si no, te pega, básicamente. Y acá hay que ir con cuidado. No, no. Y acordarse de mantener presionado botón abajo cuando saltas. Porque tranquilamente puedes saltar y caer en lugar de saltar. Y ahora hay que aclarar el momento exacto para esto. Dios. Qué presión, qué presión. Disculpenme que estoy callado. Es que esa parte es bien complicada. De hecho es la parte más difícil de nivel para mí. No, no, no. No, no. No, no. Tenemos un honor invulnerable. Por cierto, B es de bling. Vindaje. Somos inmunes, básicamente. Qué cerca estuvo eso, por cierto. Qué cerca que estuvo. Que cerca que estuvo. Bueno, ya a los jefes ya. Ahora hay que saltar por encima, básicamente. y de huevos o proyectiles que lanzar esos para que las vienas también para pegarle para una y le meten 25 tiros que el tipeando le cuestionar pega curioso la parte de la parte baja entonces al principio la frecuencia que el pelleaba no se que se podía saltarle y me costaba muchísimo pero bueno es que a saltarle es bastante de sencilla que en si bueno este nivel es bien complicado pero tiene unas mejores músicas de los juegos así que disfrutarlo claro que si me gusta pasar así un error dejó uno por ahí porque ya lo tengo y creo que no se puede usar más de uno por arma así que ni se nota y de hecho nuestra arma dispara rápido lo que no dispara de alcance o sea lo que no dispara son muchos pero si tira me lo quiero que muestos que son viniendo ahí a por mi esta parte la soy dios que venían todos juntitos bueno vamos a agarrar la B de blindaje obviamente y a correr pa'lante activo ese carrito a propósito para subir acá arriba este camino es mucho más fácil que el trabajo y solamente se puede subir así como es suyo básicamente acá hay una pared si, tres paredes acá hay que tirarse rápido es cierto está dudando normalmente hay que tirarse rápido porque si no se llenan enemigos abajo y cuesta bajar perfecto 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 genial me queda al revés bien vamos, sé que hay otro más hay otro más, sí siempre vienen en parejas los amiguitos perfecto con las llamas les prende o fuego eso y ni llegan a disparar las maquinas de abajo esto sí es rápido las llamas nos pasamos al nivel número nueve el ocho, perdón la zona final de las alienígenas y bueno acá estamos matando al seromorfo al alien agarramos un blindaje por cierto la de abajo de los dos que vienen es un blindaje y bueno suda mucho matar a este directamente te quedas acá con el blindaje disparando y normalmente lo matas antes de que se acabe la strategic ganancia tampocoенная la pretén alegría tiene que serages lo matas antes de que se acabe que se desfuga lalaus ayissd vamos rompete vos Disparo, pero no pasa nada. Perfecto, lo vamos a mover. Dios, súper tenecido la cosa esa. Bien, bien, bien. Vamos matando poco a poco, que es lo que importa. Si no, le pegas de lejos. Se agranda un poco la pantalla, por ahí a veces sirve. Dios mío, que estoy... Es difícil apretar diagonal hacia abajo. Por cierto, apreté pausa porque... Como tengo firmado el joystick, el stick es mi... Mi pausa también, o sea... El R3 es mi pausa. Bien, hay que estar atentando más que nada a los alien que se tiran de arriba. Es que siempre hay alguno, ¿no? Te das cuenta cuando se van a tirar, así que... Lo puedes matar. Me aconsejaría romper los huevos... De abajo, por lo menos. Y le voy a apuntar al corazón. Viendo si se van a tirar los alien o no. Si quiero romper más huevos, bueno, perfecto. Menos alien vienen. Pero bueno... Es mejor el corazón, ¿le da? Aunque pegarle así... Viene bastante bien. Estoy rompiendo a alguien... Y rompiendo el huevo. Y peando el corazón a veces. La pendiente puede venir al lado del corazón y... Y pegarle, pero eso es más kamikaze. Lo puedo hacer así, por ejemplo. Pero es mucho más kamikaze. Porque si a veces se tira un alien en la cara... Y... No es bonito. De forma como le sirvió... El ataque así... Cerquita. Con lanzallamas viene bastante bien. Hace mucho daño. Cuando está cerca hace mucho daño. Oh, láser. Yo le doy un lanzallamas. He salido láser. ¿Por qué no es láser? Láser gun. Felicidades. Todo ha vencido armado Red Falcon. Y ha salvado el mundo. Eres un héroe... Bueno, de esta manera hemos llegado al final del Contra 1. Este gran juego. Esta gran aventura. Este gran juego de la NES. Que realmente me lo he pasado súper bien. Ha sido un gran placer para mí. Compartir este gran juego con todos ustedes. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Este gran clásico de la NES. Y bueno... Hasta acá va a llegar... El juego de hoy, por supuesto. Les mando un gran saludo. Todos nos veremos. Más aventuras. Hasta otra. Cuídense.